Estoy muy emocionada, la verdad, porque nunca hubiese dado en un show así. Yo quería ser maestra o consejera y ayudar a gente así individual, a los muchachos, pero siento que con la música puedes ayudar no solo a una persona individual, pero así mundialmente, muchísimas más personas, y quiero llegarle al público. Yo soy la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aplauso, Carla! ¡Aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!